¡Suscríbete al canal! Primero que todo, oye, que montón de trailers nos ha dado el cine esta semana Todo empezó con The Super Bowl y toda esta semana han seguido sacando Que si para Super Bowl, que si Misión Imposible Que si Jurassic Park Que si Han Solo Que si Infinity War Ahora Venom O sea, calmense un poquito que no hay tiempo para hacer tanta cosa, ¿ah? A ver, quería hacer mis reacciones sobre esos trailers Pero obviamente como los vi de una vez No iba a ser una reacción inventada Porque lo ideal es que ustedes vean la reacción cuando yo lo estoy viendo por primera vez Así que como realmente no alcancé a hacer la reacción Si quise hacer un video O en este video Hablarles un poquito de lo que me pareció de cada uno de los trailers Que he visto Hablarles un poquito Ah, Deadpool, se me estaba olvidando de Deadpool Hablando un poquito de los trailers Y después entonces voy a hablarles un poquito de las notas que más me han impresionado Hasta el momento Ok, primero que todo El trailer de Misión Imposible obviamente tenía que verlo Dice que de una vez Porque, conchole, tanto problema que nos causó ¿Qué te iba a decir? Tanto problema que nos causó El bendito monstruo de Henry Cavill en Justice League Obviamente yo quiero ver a Henry Cavill en Misión Imposible Siendo lo mejor que puede ser él Porque digo, chucha, tras que no me diste un buen Perdón la palabra Un buen Justice League Con ese CGI ahí en panga Bueno, pues al menos vamos a disfrutar de Misión Imposible La verdad es que me encantó el trailer Yo soy súper fan de De todas las franquicias de Misión Imposible Me encantan las películas de Misión Imposible Las he visto todas, las disfruto muchísimo Las veo cada rato de nuevo Y la verdad es que lo que vi me encantó Se ve, o sea, pusieron un montón de escenas de acción Pusieron un montón de escenas con Henry Cavill peleando y todas las cosas No estoy muy segura si Henry Cavill es bueno o malo Es entre medio, no estoy seguro No sé qué es lo que está pasando Pero la verdad es que súper cool La verdad que, wow De verdad que a otro nivel No te puedo decir más nada Sobre esto Solamente que siento que va a ser un peliculón Y que va a estar bastante buena Jurassic Park A ver, Jurassic Park Creo que lo dije en mi reacción del trailer Del trailer El primer trailer que vimos Jurassic Park me parece Me suena a que es la misma historia de siempre De que van y crean un súper dinosaurio Todo badass Y que entonces, bueno Pues que todo se va a la... Por... Gracias a ese dinosaurio Y bueno, pues estamos Vemos como que un asunto con la isla Que va a explotar, whatever No nos enseñaron muchas cosas nuevas Así que realmente, pues Lo único que me queda decir es que Quedo a la espera De ver la película Para ver qué es lo que hay Y que espero que sea una película que salga bien Han Solo A ver No quiero que... O sea No quiero que digan Ni que haters Will be haters O sea Honestamente Como yo se lo he dicho En otros videos Hablando de Star Wars Yo soy una big fan de Star Wars Yo crecí con Star Wars Star Wars para mí es muy... O sea, está muy dentro de mí Me encanta Star Wars El personaje de Han Solo Me fascina El trailer o la película Se ve fascinante Se ve súper cool Las escenas de acción Lando se ve súper cool La verdad es que A otro nivel Pero a ver El actor Yo quiero ensayarles un click De un actor Que hizo el papel de Harrison Ford Joven Y que No entiendo por qué Disney No lo escogió a él A ver Miren esto No, you keep doing that You're gonna flood your engine Thank you Thank you for the useful tip Well, you're gonna get One hell of a tan At least I'm sorry I've done everything I could To get this thing started I won't want Alright All it needs is a push start Um Just lose the brake I'll give you a push You pop your clutch And you'll take off Okay Thank you Ready? Ready? You ready? Okay Okay Okay, now pop your clutch Thank you You're welcome Okay Vean a lo que me refiero Yo no entiendo Si es que Ellos no ven las películas Yo no entiendo Si es que ellos No investigan bien Su asunto No estoy diciendo Que este sea un actor malo A pesar de que He escuchado Y he leído Que supuestamente El man Tenía que tener Un ayudante De actuación De un profesor De actuación Para ayudarlo En las escenas Porque No sé Pero o sea No es que quiero dañar El examen Y la cosa Pero siento Que primero que todo Una película Que nadie pidió Una película que a las finales Para que vas a hacer Una película de Han Solo Que de un Han Solo Que ya conocimos Joven ¿Verdad? Si Harrison Ford No quería hacer de Han Solo No ¿Por qué? Porque ahora bien Tú vas a decir ¿Pero cómo sí que Harrison Ford Hacer de Han Solo Si él está viejo? Pero oye Hoy en día El cine Tú te pones a ver Un poco de gente Que sale súper joven Que son súper viejos Y los ponen súper joven O sea que realmente Eso no es un problema Pero cuento Cuento que este man No sabe No quiere hacer Pues no quiere Y no quiere Pues no quiere Pues entonces Agarra al actor Que se parezca más No tanto Yo considero Puede que me esté equivocando No tanto lo busques Por la actuación O por Uno que se parezca más Uno que lo sepa interpretar Mucho mejor Entonces tenías la prueba De esto que te acabo de mostrar Y porque Anyways Obviamente que voy a ir A ver la película Me voy a ir a emocionar La voy a Me va a gustar Por las escenas de acción Pero a mí El personaje de Han Solo No me convence Lamentablemente Infinity War Wow Infinity War Que corto Que corto La verdad que Cada vez que veo algo De Marvel De Marvel De Como Infinity War Black Panther Iron Man and the Wasp Me emociono a otro nivel Porque Digo Y de hecho Estoy con ansias Esperando Black Panther En mi cuenta de Facebook Puse De que Marvel Hacía sus Marvel hace sus cosas Tan bien hechas Que tú piensas Que Wakanda Es un lugar Real Y lo único Que puedo decir Es que Ese teaser trailer Que nos dieron Que es una vaina Como de 30 segundos De verdad que me dejó Bien hype Vemos como No sé si se dieron cuenta De que sale una escena Donde sale Peter Parker O Spiderman Trepado En el asunto ese En medio Stargate Como que subiendo Y después Habíamos visto escenas Donde lo vemos con El Iron Suit Para mí Que lo que va a pasar ahí Es que él Va y trata Como de hacer algo ahí Y como se ven problemas Me imagino que Tony Se da cuenta Y le manda El Iron Suit Y lo envuelve Así como Como en las primeras películas Veíamos como Tony Se envolvía En el O sea Le llegaba El 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 Bueno Así me parece Que va a ser Va a ser Pienso yo Que va a ser así A ver Vemos esa última escena Donde sale Doctor Strange Haciendo todo su asunto Y vemos como Llega Iron Man O sea A otro nivel La verdad es que Es muy emocionante Yo quiero ya ver Infinity War Quiero ver Black Panther Quiero ver Infinity War Quiero ver Avengers 4 Quiero ver todo lo que Tienen Marvel Para darnos Porque yo sé que La verdad que va a ser A otro nivel Deadpool Wow Deadpool Te pasaste Con ese Con ese Con ese Cosa del Mustache De Henry Cavill O sea Pero la verdad que A ver La película de Deadpool O las películas de Deadpool Son así Y la verdad que Lo que venga Es lo que es Yo la verdad que Soy super fan De toda esa línea De Deadpool De los X-Men De todo eso Así que Lo único que puedo decir Es que Me emocioné Cuando vi el trailer Wow Cable Vemos como Cable va a ser mucho No es que va a ser mucho Obviamente Cable Es mucho badass Porque sabemos Todo lo que es capaz De hacer Cable En el cómic La verdad que Va a ser de que Es super emocionante Es muy curioso Que Josh Brolin Este haciendo El papel de Cable También este haciendo El papel de Thanos Que es sólido Como que Man O sea Yo soy Thanos Y también soy Cable Está como que cool En fin Que otro trailer Se me está Venom Hoy vi el trailer De Venom La verdad es que Yo esperaba Ver al menos Yo esperaba Ver la mano De Mike Cubriéndose Del traje simbiótico Pero no Nos mostraron Pues el personaje Principal Y la verdad que No vimos más nada Me parece que Lo poquito que vi La cinematografía Todo se ve muy cool Se ve muy bien Pero me hubiese gustado Ver un poquito más Pero bueno No pues No quisieron Pues está bien Fue un tease Fue un teaser trailer Por eso fue que No lo pusieron Porque las manos Estaban tiseando ahí Referente a las notas Que tengo por acá Que sí me gustaría Pues comentarles Notas medio importantes Hay una que acabo de leer Que me parece muy Pero muy Pero muy Interesante Y es que Supuestamente Martin Scorsese Está considerando Al actor Joaquin Phoenix Para hacer el papel De The Joker En la historia De orígenes De The Joker Así como lo escuchan Lo acabo de leer Salió en La revista Variety Supuestamente Él es el que va a hacer El papel De The Joker Supuestamente Ya Warner Brothers Se ha reunido Con el actor Así que Eso es Lo que Supuestamente Se está cocinando Él va a ser El Joker En esta película De Martin Scorsese Es algo que Sacó esta revista No es algo Seguro Habría que esperar Por parte de Warner Brothers La confirmación Sin embargo Esto fue lo que salió También otro Super cool Es que Supuestamente ¿Qué era lo otro Que les iba a comentar? Ah, ok Supuestamente David Benioff Y D.B. Wise Los creadores De este mundo Super cool De Game of Thrones Van a estar Encargándose De una nueva serie De películas De Star Wars Lo que te hace Preguntarte ¿Cuántas películas De Star Wars Nos van a dar? No me estoy Complaining No estoy brava A mí Por lo regular O sea Digo Que den todo lo que Queda en Dapo Que a mí me encanta El mundo de Star Wars Pero la verdad Es que es muy interesante Que Kathleen Kennedy Que es la presidenta De Lucasfilms Haya decidido Hacer un acuerdo Ellos van a producir Y van a escribir Son historias nuevas De Star Wars Porque ella dice En la nota decía Como que Ellos eran Uno de los creadores De personajes Y de historia Más A ver Me jodes De nuestros tiempos Y la verdad Es que Pues que le podía dar Como una especie De fuerza A Star Wars Nueva Pues no sé Cómo explicarlo La verdad es que Es muy emocionante Esto que Esta noticia Porque Ya ustedes saben Los que me conocen Yo soy súper Hiper Super Hiper Fan de Game of Thrones Y la verdad es que Tener a una Cersei Lannister O no sé Un A ver Un personaje Como Sí, sí Un personaje Como Cersei Lannister Así más o menos Parecido En una trilogía De Star Wars Va a ser A otro nivel La verdad es que Pienso que Es una Una muy buena Opción Y una O sea Una edición Muy buena Lo otro que También leí Fue que La persona Que entrenó A Alicia Vikander Para el papel De Tomb Raider Va a estar Entrenando A La señorita Gal Gadot Para Wonder Woman 2 Sí Yo siempre había pensado Y tengo una amiga Que siempre me lo dice De que no Pero es que yo pienso Que Gal Gadot Está como muy flaca Para ser Wonder Woman Y la verdad es que Yo no tengo ningún problema Con ella Me parece que Ella es un Excelente cast Para el papel De Wonder Woman Sin embargo Sí Concuerdo con mi amiga En el asunto De que sí Debe ser un poquito más No de que agarrar Así como estilo Crossfit Que Tampoco así Porque No me gustaría Que pierda Su parte femenina Pero sí que se viera Un poquito más Más fuerte Pues más fuerte Como que Como que Ella es capaz De Como Como ¿Sabes? Como Romperte la cabeza O una cosa así ¿No? Anyways Ok Y como última noticia Porque no quiero Legrar mucho el video Porque como ya les hablé Un montón de cosas Allá Como lo hablé De los trailers Y las cosas Como última noticia Algo que Que leí a principios De esta semana Si no me equivoco Es que supuestamente Están considerando Contratar O ya Han contratado A A Rupert Cresson Williams Para hacer la música De Aquaman A ver Y les explico Porque yo sé Que mucha gente Es Se fija En este detalle Pero para mí Esto es un detalle Y algo muy importante Que es la música Bendita De las películas Yo sé que A mucha gente No le gusta Pero realmente Es sumamente importante Y le da Una vida A la película A ver Cuando vemos El trailer De 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 Infinity War O sea Cuando vemos El trailer De Infinity War Escuchamos esta melodía Que es la canción Original de los Avengers ¿Me explico? Entonces Es algo que resuena Y algo que ya tú conoces Y algo que es súper cool Entonces Por ende A pesar de que Marvel No ha sido muy Consistente En su música Si han Pues Han usado Este tema De los Avengers Así que bueno La cosa es que Van a contratar Rupert Gerson Williams Para hacer la música De Aquaman Lo cual me parece A otro nivel Porque él fue el que hizo La música de Wonder Woman Y como ya todos sabemos La música de Wonder Woman Es a otro nivel Así que Mis amigos Eso sería todo Por el momento Como siempre Les doy las gracias Por estar viendo mis videos Y ahora no Los invito a suscribirse Para que tengan contenido Que dono cada semana Así que Eso sería todo Nos vemos En el cine La música de Wonder Woman La música de Wonder Woman La música de Wonder Woman